Hola, esto es Patrofay, somos la guía de patronaje para personas que deseen ampliar su conocimiento en patronaje. Soy Jessica Traves, diseñadora patronista. Hoy día vamos a mirar cómo tomar algunas medidas del cuerpo. Esta solamente es la parte 1, pero si te interesa seguir aprendiendo más sobre la toma de medidas, dime en los comentarios. También les quiero comentar que he estado en esos meses trabajando, y estoy todavía trabajando en la aplicación móvil de patronaje, pero les comento que ya en este mes se va a lanzar la aplicación móvil. Así que espero que estén atentos a mis redes sociales, porque en esta aplicación viene con más patrones y es una nueva versión actualizada. Y bueno, sin más que decirles, empezamos con el video. La primera medida va a ser el largo detalle. Lo tomaremos desde la nuca hasta la cintura. Vamos con la siguiente medida, que es la medida de ancho de hombros. Esta medida se toma de hombro a hombro. Para identificar de manera exacta, se debe sentir el huesito que tenemos a este lado, entre la unión del hombro y el brazo, y llevar la cinta métrica hasta el otro lado de igual forma, encontrando el huesito. La siguiente medida es el contorno de cuello. Esta medida la tomarás rodeando todo el cuello. Y debemos dejar un espacio para que entre un dedo. Es decir, esta medida debe ser ni muy floja ni muy ajustada. La siguiente medida es la medida de radio de busto. Mucha atención en esta medida, porque es una de las medidas importantes para definir la pinza de busto. Se toma de esta forma. Y para identificar bien los puntos exactos, es donde está ubicado nuestro pezón, que desde ahora en adelante lo llamaremos bust point. Este término está en inglés. En fin, ese va a ser nuestro punto de inicio, el bust point. Y lo tomaremos hasta el final del volumen del busto. También vamos a tomar la medida de alto de busto, que se toma desde este punto, la unión de cuello-hombro, hasta donde se ubica el bust point. Así también tomaremos la medida de distancia de busto. Y se tomará de pezón a pezón. Estas dos últimas medidas, de alto de busto y distancia de busto, ya en el patronaje nos ayudará a localizar exactamente dónde queda el bust point, para la ubicación de las pinzas delanteras, porque todas las pinzas deben señalar a este punto. Bien, continuando con las medidas, vamos a tomar la medida de contorno de busto. Esta medida se toma rodeando todo el busto, fijándonos que la cinta métrica pase por la parte más saliente del busto, y así ajustarlo para que se sostenga sin caerse. Estas mismas indicaciones rigen para las otras medidas, como el contorno de cintura y el contorno de cadera. Continuando con las medidas, vamos a tomar ahora el contorno de cintura. Rodeamos toda la cintura pasando por la cinta elástica. La medida de alto de cadera, la tomaremos desde la línea guía de la cinta elástica, que está ubicada en la cintura, hasta la parte más prominente de las caderas, considerando que hasta ahí va a ser el largo de nuestra blusa. Y en esa misma base, tomaremos la medida de contorno de cadera, que rodearemos toda la cadera y aumentaremos los 4 centímetros de holgura. Y recuerda pasar la cinta métrica por la parte más saliente de las caderas. Ahora vamos a tomar las medidas necesarias para la construcción de la manga. Así tenemos el contorno de brazo, que lo tomaremos de esta forma. Debe ser ceñido y justo a la medida. Esta medida nos servirá como referencia para la construcción de la manga. La siguiente medida es el contorno de puño. Esta medida debe permitir la salida del puño. Por ello se toma de esta forma, haciendo un poco de puño y dejando que la mano salga. Y finalmente, concluimos con la medida del largo de brazo. La tomaremos desde ese hueso entre la unión del brazo y hombro, girando un poco el brazo hasta encontrar la muñeca de la mano. La tomaremos desde ese hueso entre el brazo y hombro.